Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches Honduras y para poder aclarar toda esta situación nos acompaña el director departamental del departamento de Francisco Morazán, Mario Quesada. Y es que oficialmente y mediante un comunicado por parte de la Secretaría de Educación se emitió que hoy 3 de febrero iniciaban las clases, sin embargo, muchos centros educativos principalmente en esta zona metropolitana no asistieron. ¿Tiene que ver esto con el asueto de la Virgen de Sollapa? ¿Por qué notifican mediante un comunicado una cosa y no se hace? Bien, hoy inauguramos lo que es el año escolar, muchos de nuestros centros educativos están en proceso de matrícula, ya se está matriculando, muchos centros tienen la prematrícula desde el año pasado, ahora en enero y ahora en febrero. Ya muchos ya están listos, ya están en clases, algunos centros educativos, sus docentes se reunieron sábado y hoy domingo para lo que es los lineamientos que se van a seguir durante todo el año para la asignación de grados y todo eso. Creo que hemos confundido algo con nuestro año lectivo, no podíamos empezar todas las clases con los niños en la aula porque no se había hecho matrícula, pero ya se está haciendo la matrícula, los padres están llegando a hacer la matrícula, incluso la matrícula va muy bien este año, estamos nosotros muy motivados viendo que ha subido, que hay más afluencia de padres de familia haciendo de matrícula. Bueno, yo personalmente, con mi personal, hemos supervisado cada uno de los centros educativos para ver cómo estaba, si ya estaban en los centros educativos, qué estaban haciendo y algunos pues ya están en sus centros educativos. Nos quedó un centro educativo nada más. Bueno, se hablaba que en el 2019 hubo una deserción de al menos un millón de jóvenes, ¿cuántos se han matriculado únicamente aquí en el departamento de Francisco Morazán? Bien, lo que es el global de toda la matrícula la vamos a tener la otra semana porque seguimos matriculando. Nosotros esperamos que lleguemos a más de 200 mil jóvenes matriculados en este departamento de Francisco Morazán. En cuanto a lo que es la matrícula a nivel nacional, pues la Secretaría le puede dar esa respuesta. De manera oficial, entonces, ¿cuándo empiezan las clases? El año lectivo comenzó desde el primero de febrero. En nuestro calendario establecía que el sábado primero y hoy domingo teníamos actos cívicos en todos los centros educativos para dar por inaugurado. Incluso se hizo a nivel nacional todos estos actos cívicos con la presencia del presidente, incluso en el departamento de Santa Bárbara, que él inauguró este año lectivo. Seguimos nosotros matriculando en todos los centros educativos que hizo falta, en los que ya se hizo la matrícula, pues ya comenzaron las clases oficialmente. Concluyo con esto, ya se logró solventar el problema que había en la escuela rural mixta a la fraternidad. Estaban exigiendo a directora y hoy amanecieron con el portón prácticamente cerrado debido a que no le habían hecho el cambio de directora. ¿Usted se acercó ya? ¿Hay alguna disponibilidad por parte del director departamental a apoyarles? Inmediatamente nos desplazamos a este centro educativo en la comunidad de Yaguasire. Este problema ya lo habíamos resuelto de la semana pasada por un problema de comunicación con los padres. No se les comunicó a ellos que ya la directora había pasado a otro centro educativo, que nosotros ya enviamos a otro director ahí, a una directora. La profesora solo fue por sus cosas personales al centro y alguna documentación que ella tiene que entregar al nuevo director y a esta departamental para finiquetar todo lo que es su gestión ahí en la fraternidad. Bien, muchas gracias. El director departamental Mario Quesada. Compañeros, si no tienen consultas junto a Johnny Duarte, regresamos a los estudios. Bueno, muchas gracias.